¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que esta profesión era la tuya? Mirá, como yo creo mucho en el destino, me voy a buscar a mí, no yo a esta tarea. Nosotros, la voy a contar cortito porque es larga, pero la he contado muchas veces y me vuelvo a contártela, ¿no? Nosotros somos siete hermanos. Nosotros nacimos en Villa Bacister, en una casa muy grande, con un jardín precioso, lleno de árboles y frutales, donde papá y mamá eran dos seres a quien yo había adorado y que tuve la posibilidad de tenerlos, y eso como me tuvieron grandes a mí, porque me llegué ahí última. Ah, ¿sos la última? Soy la última. Y, bueno, yo, nada, mi hermana, la anterior a mí, Dorita, que hoy en día trabaja conmigo en la parte de la producción, generalmente hace muchos años, vivió mucho tiempo en España, se casó con Juan Carlos Garbano, un actor que se fue a España y estuvo mucho tiempo allá. Ella se dedicaba al teatro en Bacister, en esos barrios había teatro vocacional, se decían esas. Pero yo no había que ver, no, yo iba a un club que se llamaba General, y no se llama porque sigue existiendo, y yo sigo yendo a Bacister, con Alejandro Aguara, que también vivía unas cuadras de casa, siempre que hablamos de Bacister nos paramos. Como dice Cañase, como dice Cañase. Y, bueno, jugaba al básquet, le quitó las pulguitas, tenía 10 años, qué sé yo, y después estaba en la secundaria, tenía 15 años. Y, bueno, mi hermano compra un televisor, lo cuento rapidito, y había un programa en la tele, que hacían un concurso, y qué sé yo, bueno, elegían gente para trabajar, y qué más se ocurre. Mi hermana con sus amigas, que era bravita, mi hermana era, no, brava, era inquieta, estudiaba danza. Era pispirita. Era pispirita, esa es la palabra. Entonces estudiaba danza, taconeaba, cortaba las castañeras, cortaba de todo en la casa, y era buena, además. Y, bueno, después danzas modernas, que yo, y hacía teatro. Bueno, fueron a verlo, y por supuesto, yo que me colgaba siempre de mi hermana, ahí fuimos. Y mirá lo que es el destino, como creo en eso. Una señora que se llama Marta Reguera, que dirigía ese programa, había reunido a mi mamá como 100 chicas. Y me llamaba, y yo, no, 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 y mi hermana con sus amigas, y yo, no, 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 y mi hermana con sus amigas, la cuestión es que ellas decidieron todo, mi Marta me dice, no, no, vení, qué sé yo, amorosa, después fui amiga de ella, y me dieron un monólogo para estudiar, que él tenía que ser de Capito Chaplin, me vestí de Capito Chaplin, estudié el monólogo, me vestí de mi hermana, mi papá, mi papá nunca, me dijeron que después me tuvo que acompañar mucho tiempo, porque yo era la menor de edad, y gané el premio. ¡Qué bárbaro! ¡El destino! ¡Qué bárbaro! Tenía que ser, tenía que ser. Yo creo en eso. Y bueno, después hice Cosas en Tegra, y ahí empezó mi historia. Haciendo cositas, tonterías, y uno de los programas, bueno, Martín Té, Marta Reguera, y uno de los programas, Wilfredo Farrán, que fue a quien amé profundamente, era un gran director de teatro, y trabajaba en la tele, pero dirigía mucho teatro, y me ofreció a hacer Elisa Doolittle de Pigma de León. Yo ni sabía ni quién era Bernayó, ni quién era Pigma de León, ni nada. Nada, claro. Y entonces, bueno, nada, ensayamos mucho tiempo, estrenamos en el Teatro 35, que era un teatro que quedaba en Callao de Corrientes, en un sótano, un teatro muy pequeño. Y trabajé mucho, mucho con él, nos quisimos mucho, mi amigo, un amigo entrañable, y bueno, la hicimos, tuvo un éxito muy grande, lo que yo hacía, era una niña, me gustaba mucho, y bueno, y ahí me vino a buscar Lautaro Murua, Luis Abeil, que por qué tuvo un repercusión, y Luis Abeil, que me vino a buscar también para hacer un repercusión, y dije, bueno, y Lautaro, para hacer, me hizo un... porque empezó a nombrarse eso, entonces me hizo una prueba para hacer alijarderito, con unas cuantas chicas, y bueno, me eligió a mí, un personaje muy pequeño, pero que tuvo mucha repercusión también. Y ahí empecé, y después, claro, creo que era lo que me decía, que estudiaba el Instituto de Arte Moderno, estudié mucho, y ahí no paré, hice eso de cristal, y después no paré de hacer teatro, y tele, mucha tele, y también mucho cine, yo hice cuando empecé, mucho, mucho cine. Y bueno, y acá estoy. Desde los 15 años ahora, me paré de trabajar. Pero nada más, te eligió, pero te enamoraste. Me enamoré de esta profesión. Pero además porque tenía el permiso amoroso de mi padre, de mi papá sobre todo, que era un gran lector, y era un músico, tocaba músico, autoridad, pero esos muchos sobrinos que yo tengo son músicos, el que está en la obra es mi sobrino. Él trabaja conmigo hace más de 30 años, más que sobrino, es un amigo, porque estuvo conmigo mucho desde la Piaf, en la Piaf hacia la música de él, en Mariana Pineda, en Vivir en vos, lo que hago de María Elena Bor, en El Ángel de Federico García Lorca, qué sé yo, tantísimas cosas, las cosas que he dirigido, la música de Romeo y Julieta de Sobel, pero bueno, montones, montones, montones de obras que Macero está conmigo. Y la pregunta de Japó, la que hacemos siempre, es, ¿ante quién hoy, ahora, te sacás el sombrero, ¿ante quién haces el Japó? Ante mucho, me saco el sombrero, pero uno de los que ya no está, que hace unos años que se fue, fue de Alfredo Alcorno, a quien admiré profundamente. No solamente era un gran actor, era una gran persona, era un apasionado, ese era un apasionado del teatro, había mucho, María Rosa Vizu, era la gente que nosotros, nuestra generación, nos mirábamos, ¿no? La generación anterior, era quien nos mirábamos. Y de pronto, yo les puedo nombrar gente que de pronto, Conofre Lovero, a quien también perteneció a nuestro grupo de teatro, que nosotros hicimos un grupo que se llamaba Teatro Popular de la Ciudad, hicimos un teatro, hicimos una obra. Y entre ellas, un día, lo llamo a Wilfredo, ¿verdad? Que fue, y le digo, Wilfred, te veo, no sé si vos tenés ganas, pero ahora te llamo yo para hacer un avión, me querés dirigir, bueno, fue un éxito, enorme, un éxito impresionante, así que la hicimos en el Popular, y después nos llamaron, en esa época era el Teatro Blanca Podestá, y nos llamaron porque fue un éxito enorme, y llenábamos. No paraban de llenar, porque es una obra que no falla nunca. Pero bueno, esa cosa de amor, de... Y de admiración mutua también, ¿no? Admirarse mutuamente. Sí, lo amé mucho, se fue pronto, a quien quise mucho. No tenía que estar acá, tenía que estar allá. No, por eso, yo creo en esas cosas. Sí, exactamente. Y a lo mejor está acá mirando. Y está acá, dando vueltas, claro. Y escuchando lo que nosotros hablamos, creo firmemente en esas cosas. Así que bueno, sí, después estudié mucho, con todo lo que me encanta cantar, con todos los espectáculos que hago, generalmente canto. Yo estudié mucho para afinar, bueno, estudié de todo, y aquí estoy. Y seguimos, y seguimos, seguimos estudiando, y seguimos creciendo, y creciendo, y creciendo. No, 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 y sorprendiéndome, y aprendiendo, claro. Lo digo que aprendo de todo, porque me encanta, soy curiosa, como diría Marielina Wall. Claro. Tenés que ser curiosa, Vicky. La verdad que nos pasaríamos toda la tarde entera. Bueno, ya en algún momento nos vamos a juntar para charlar off the air, afuera del aire. Hay muchos de estas cosas que nos quedaron afuera. Gracias, gracias. Mirá quién habla, mirá quién habla. La verdad que espero que te haya sentido cómoda. Gracias.